Tenemos tres compañeros detenidos que se los acaban de llevar ahorita hermano. Lo único que podemos pedir es que los saquen a los tres muchachos que están detenidos. Es todo lo que les podemos pedir. ¿Esto es la toma que se está haciendo en este momento debido a qué? Sí, debido a lo que estamos haciendo ahorita. ¿Por las muertes a los motoristas? Por las muertes de los motoristas de todos los compañeros que los han matado. ¿Va a continuar hasta qué hora? No sabemos decirle hasta qué hora va a continuar hermano. ¿Esperan más apoyo de compañeros del transporte? Mejor pues, esperamos más apoyo de todos los compañeros. De todas las rutas esperamos apoyo aquí porque todos somos seres humanos. Todos somos trabajadores, no somos ningunos delincuentes. A la población que le sepan entender el problema que ustedes están atravesando. Es cierto, le pedimos a todos los compañeros usuarios del transporte que los apoyen en esto porque todos necesitamos. Tanto como ellos necesitan del transporte, nosotros necesitamos de ellos. Muchas gracias. Se quedó inmóvil en shock, se quedó ahí y nomás los mismos tiros le alcanzaron a ella. Con ella no se pudo hacer nada porque de momento que la bajamos ella estaba muerta. ¿Y qué es lo que piden ustedes ahora que ven las autoridades acá? Nosotros lo que hicimos, queremos seguridad con nosotros. Hombre, nosotros somos trabajadores. Nosotros no tenemos ni buses. Hay veces que algunos compañeros aquí ni casa tienen, ni casa tienen, alquilan y todo. Hay veces para llevarse 50 o 100 pesos en el día, hay que le quiten la vida. No es justo. Nosotros somos gente humilde, trabajamos porque tenemos necesidad. En cambio, el que tiene dinero, ellos andan con su guardaespalda y todo. Y mientras que nosotros no, nosotros andamos en la terpedia de nadie. Hay que lo hagan lo que ellos quieran. Bueno, nos pueden narrar los momentos difíciles que usted vivió el día de ayer cuando matan a uno de sus compañeros. Pues es un momento muy difícil para que le narre a la población de Honduras sobre estos casos que están viviendo. Usted lo acaba de decir, por 200 lempiras que pueden llevar para alimentar a su familia. Pues es un caso muy difícil. Sí, me imagino que el carro viene y el ayudante ahí va parado en la puerta, va cerrada la puerta. Ahí de repente en la milanesa le atraviesan una camioneta y se bajan tres personas, encapuchadas, con gorra. Se bajan y bajan al ayudante y le obligan a que abran la puerta. Cuando se baja, lo cuestan en el piso boca abajo y le hacen un disparo. De ahí ellos se van para el chofer. Ahí ellos le dijeron que no querían hacer eso, pero como los dueños no se ponían de acuerdo, por eso lo hicieron. ¿Por el pago de impuestos? Por el pago, me imagino que sí, porque de momento que le dijo, y le dijo a ellos, y le dijo, el chofer le dijo, no me maté papayitos, no me maté. Le dijo cinco veces a los hijos, no me maté papi, no me maté. Le dijo, no tengo nada que ver, no tengo mis hijos. No le importaron y lo mataron a él, lo mataron al pobre. ¿Qué sintió en ese momento? Yo me maté, le di gracias a Dios porque estuve vivo hasta este momento y todo, pero con él me da pesar, porque a pesar de todo, él podía haber enojado, pero era una linda persona. Y con uno yo, después él quedó ahí, mis 25 minutos quedó vivo, él ahí, y yo le decía a la gente, ayúdeme, por favor, ayúdeme que él está vivo. Nadie me quiso ayudar y yo, en la misma desesperación, rompí la cojera, lo dejé, lo dejé chingiado, cuando lo bajé, se me quedó caer, entonces lo recogí, lo monté a la patrulla. Ni la misma policía me quiso ayudar, digo que no podían por las huellas, pero sí estaba vivo, él estaba vivo, él era un trabajador más como nosotros todos aquí. ¿Ahora qué va a pasar con usted? ¿Cómo queda ese trauma, ese problema psicológico? ¿Va a continuar en este tipo de trabajo sabiendo que arriesga su vida? No, no creo, por los momentos, no creo, no le puedo decir que no va, porque uno nunca puede irnos a volver de esa otra vez, porque va a volver, pero por los momentos no creo. Me siento mal por la pasada del gordito, de Walter, de Walter, porque él era una persona que ahí de que él se iba, ahí se estaba a comer y no hacía más nada, él y todo. No tenía su carácter, pero jamás se metía, jamás se metía a problemas, jamás se metía a problemas para que él era una persona sensacional.